hoy nos vamos a vestir de cholita a pedido de muchos de ustedes pues nos vamos a vestir de pollera una vestimenta de la mujer boliviana nos compramos toda esta ropita a medio uso y pues nos salió baratito vamos a comenzar colocándonos nuestra combinación es sexy nos sacamos nuestra ropita primero no me vean ahora sí la siguiente prenda la faja esto sí es muy importante para que nuestra cintura se vea más bonito ahora sí vamos con los centros mientras más centros mucho mejor nuestra pollera hay que bailar moreno al año una vez aunque nos cueste plata que cosas vamos a llevar cuando nos vamos a morir cholita paseña ahora sí la blusita ahora los zapatos casi 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 me caído pues como vivimos en un lugar muy frío nosotros nos vamos a colocar nuestra chompita el vanil no debe faltarnos así que y para que no nos haga en los piecitos pues nos vamos a colocar un busito y por último vamos con nuestro cabello pues vamos a utilizar estas turmas vamos a trenzar junto con el cabellito y listo estamos listos para bailongar no mentira 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 para salir a pasearnos a comprar siempre tenemos que llevar nuestro dinerito y esto va para la panza pues así nuestro money va más seguro y no nos puede faltar el agua para completar el outfit sí para cargarnos nuestras compras o cargarnos a nuestro bebé como nosotros no tenemos bebé todavía pues vamos a cargar mi canela hay que practicar hay que cargar al baby que viene